Ana Blandiana sabe hasta dónde aguanta su sonrisa porque no la doblegó ni la dictadura comunista de George Udej ni la de Ceauchescu. Y eso que fueron rápidos para intentar retorcérsela. A los 17 años apareció su primer poema, El castigo del régimen, fue prohibirla publicar durante cuatro años. Y algo más, le impidieron ir a la universidad. Lo hicieron al descubrir que era hija de lo que ellos llamaban un enemigo del pueblo, un opositor, preso. Ha mostrado con su poesía indóvita una capacidad extraordinaria de resistencia frente a la censura. Un compromiso que conoce de primera mano su traductora al castellano desde 2008, Biori Capatea en su boca algunos versos de esa lucha por la dignidad. Un pueblo entero que no oye y no ve. Ha dado voz a aquellos que no tenían voz porque es una escritora que entendió la literatura como testimonio de su tiempo y como una resistencia ante el poder totalitario. Con 24 ya era autora de prestigio, lo consiguió con el talón vulnerable, donde clamaba por la regeneración moral. Ha persistido en ese mensaje en casi una veintena de libros de poesía, en los de ensayo, en los relatos, pero además de conciencia tiene calidad, en prosa la comparan con Cortázar o Kafka. Ana Blandiana es una escritora transparente, salvo en el nombre. El suyo, Otilia Valeria Coman.